Hola gente YouTube, aquí está otro día más, de Sevillista con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Beth Dekar, tercer capítulo, y vamos a correr con el Sauer, ¿vale? En el Gran Prima de México. En la encuesta salió que votasteis que había Trorroso, Lotus, Force India y Sauer, ¿vale? Force India tuvo un voto, Sauer tuvo 5, luego Lotus creo que tuvo 3 o 4 y Tororroso tuvo 2, ¿vale? Finalmente cogemos el Sauer, como nuevamente habéis cogido el coche peor, esto da aún más emoción. Y bueno, pues vamos a correr en el Gran Prima de México, que ya hice un vídeo, pero no hemos corrido muchas veces, ¿vale? Vamos a coger el Sauer y el piloto vamos a coger a Marcus Harrison, ¿vale? Solo por el tema de que el casco me gusta, y ya está. Así que vamos allá, 3 vueltas y meteorología inestable, ¿vale? A priori parece ser que os está gustando bastante esta serie, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Ahí estoy viendo la entrada del estadio, y bueno, salimos décimo cuartos, no salimos tan atrás. Los McLaren ahí, como siempre hay en el pozo. Y bueno, pues a ver qué objetivos nos ponen, este es el juego porque siempre se columpian mucho, ¿no? Madre mía, a ver, México, vamos a cargar los reglajes y vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá, ¿eh? Tenemos un Forcinia que no sé por qué sale tan atrás. Madre mía, Pérez, ahí qué cambio ha hecho. Detrazada. Vale, frenamos. Séptimos hay que quedar. Se ha columpiado muchísimo el juego, ¿eh? Hay que escalar 4 plazas. A ver, a ver. Uy, 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 uy. Estoy teniendo problemas con el gatillo. A ver. Vale. Parece ser que ya... Vale, ahora, ahora. Es que se había quedado atascado. Estoy teniendo problemas con los gatillos. Que no sé por qué se atascan, ¿vale? Se quedan ahí. Y no salen, vamos. Madre mía, ahí hemos entrado muy colados. Y ahora, pues... Uy, ¿cómo se va el coche? Hay que adelantar a Rayconen, ¿vale? Para poder elegir otro coche. Así que, bueno, vamos allá, ¿eh? A ver si podemos escalar en alguna posición. Lo veo complicado. Pero no imposible. Bueno, bueno. De combustible vamos bien. Así que... Enriquecido. Vamos, vamos. El Shower es un coche que en recta corre bien. Más o menos bien, pero en curva... Es un coche desastroso, de verdad. Vale, vale, vale. Vale, estamos a un segundo, ¿eh? A ver si... Nos ponemos debajo del segundo y tenemos DRS. Aquí la... Venga, 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 venga. Uff. 999. Madre mía. Estamos muy lejos, ¿eh? Estamos muy lejos. A ver, a ver. Trata, sí. Pero si un coche de mierda, ¿qué quiere que haga? Y no tenemos DRS. Uff. Se pone muy complicado esto, ¿eh? Al menos tenemos un segundo intento. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Nos acercamos muchísimo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos a Reikonen. Le adelantamos bien, bien, bien. Pero Reikonen no nos va a intentar devolver, ¿eh? Hay que aguantar, hay que aguantar. Vamos, vamos, vamos. Está de... La zona de... ¿Cómo se va el coche? Venga, 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 venga. Aguantar. No. Madre mía. ¿Cómo se ha ido el coche ahí? De verdad, tío. Es que se va muchísimo. Pero hemos cumplido el objetivo. Podemos coger un Ferrari, gente. Podemos coger un Ferrari, pero... Ahora tendréis ahora mismo los coches que podríamos coger, ¿vale? Vamos a ver. Podemos coger el Ferrari, el Lotus, el Toro Rosso, el Red Bull, el Force India y... Ya está, ¿no? Porque hemos cogido el SUV, el McLaren y el Maynard. O el Manor. Como se diga. Así que, bueno. Objetivo cumplido en la última vuelta. Como no ha costado, ¿eh? Coger aquí a Reikonen. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Comenta forma libre. Deja tu me gusta. Y deja los comentarios. Que coche queréis que escoja en el próximo capítulo. Y suscribiros si queréis más series en mi canal. Y esto ha sido todo en este vídeo. Hasta luego.